Música Una vez regalé casi todo lo que tenía y me fui de viaje. Recuerdo que quería liberarme de los objetos. Sentía que ellos me tenían a mí en lugar de yo tenerlos a ellos. Así que me quedé con dos pantalones, un par de remeras y salí. No sabía bien a dónde porque no tenía mucha plata. Terminé cruzando África a lo largo de más de 9.500 kilómetros. Y cuando volví a Mendoza la gente me preguntaba, todavía me pregunta, ¿y qué te trajiste? O peor todavía, ¿y qué me trajiste? Bueno, objetos me traje dos. Esta mantita que usan los hermanos africanos cuando la tarde se pone fresca. Y esto que se llama orinca. Es un arma arrojadiza de la sabana. Esperemos no tener que usarla esta tarde, vamos a dejarla acá. En realidad, miren, me traje algunos tesoros. Están acá enfrente mío y enfrente de ustedes. Lo que pasa es que estos son tesoros especiales. Son tesoros invisibles. O mejor dicho, son tesoros que nos educaron para no ver. Y solamente se ven cuando se comparten. Hoy he venido a compartir los tesoros que me dieron mis amigos africanos con ustedes. Y el primero tiene que ver con el tiempo. Hay otra idea posible del tiempo. ¿Cómo pensamos el tiempo los occidentales? Bueno, es algo donde adelante van los norteamericanos y los europeos, después vienen los chinos caminando rápido, ahí nosotros agarraditos y al final África, el tercer mundo. Bueno, ¿saben qué? Es una idea completamente equivocada. Los africanos son nuestros contemporáneos. Tienen su propio modo de resolver el presente. Y aprender de ellos nos puede ayudar un montón con nuestras dudas. Pero dejen que me explique. En la mitad de mi viaje yo estaba por Ruanda. Ruanda, agarren un mapa de África, pónganle el dedo en el medio, al centro del continente. Y van a ver, es un país minúsculo, justo en el centro del continente. Es un lugar hecho de montañas de un color verde eléctrico. Y entre esas montañas se cuelan nubes de niebla. En ese paisaje viven los Batua. Los Batua son lo que nosotros llamaríamos un pueblo pigmeo. Chiquititos, así, alegres y cantores. Tan alegres y tan cantores que cada vez que yo entraba a una aldea aparecían pibes que empezaban a bailar al lado mío, alrededor, me agarraban la oreja, me tiraban el pelo, se me colgaban. Imagínense a los niños Batua, son los pequeños de los pequeños, o sea, súper chiquititos. Yo todavía conservo la memoria física de ir entrando a estos pueblitos con dos niños colgados acá, dos acá, uno acá, otro acá, caminando como un gigante de cuentos, con gente colgada. Y fue ahí que conocí a Josephine. Josephine, quiero que se la imaginen, 14 años, metro 20, metro 30. Tenía como uno de sus objetivos ser la primera egresada de colegio secundario de su región. Era una chica sumamente responsable. Sin embargo, un día viene Josephine y me dice, me mira así, ¿no? Nuestra relación fluía en 45 grados. Me dice, Facundo, quiero que dames a mi escuela y que pidas dos días para mí porque quiero faltar. Entonces yo le digo, ¿pero por qué Josephine? Vos llamaba que sos blanco, te van a dar pelota. Bueno, la verdad es que no me pintaba. Además me llamaba mucho la atención porque era una chica súper responsable. Le dije, no Josephine, hasta que no me digas por qué yo no te pienso ayudar. Me dice, bueno, vamos a caminar. Y empezamos a caminar. Y cuando las casas de sus vecinos ya fueron un rumor lejano, llegamos a un prado, chiquitito, era como este círculo. Llegamos a un prado y me agaché para escuchar. Y le dije, ¿me vas a contar por qué querés faltar dos días a la escuela? Y me dice Josephine, sí, claro, quiero faltar dos días a la escuela porque quiero escribirle un poema a un amigo. Quiero escribirle un poema a un amigo. Y ahí el que se sintió pequeño fui yo. Porque me dije, ¿cuánto hace que yo no me tomo dos días para escribirle un poema a un amigo? Y ni siquiera dos, uno. Y no te digo uno, medio. Si como decía Borges, el tiempo es la sustancia de la que estamos hechos, esta chica en mitad de las montañas africanas sabía perfectamente que su tiempo, es decir, ella, estaba hecho de poesía. Y por eso para ella era perfectamente lógico pedir dos días para escribirle un poema a un amigo. Finalmente llamé a la escuela, le dieron los dos días. Josephine escribió, su poema fue un hit local, aunque yo no he podido corroborarlo, pero así me contaron. Pero ¿saben qué? Yo me quedé pensando en nuestra cultura. Y en todas las veces que había escuchado esto de, me hubiera gustado hacer esto y no pude, no me alcanzó el tiempo. Ya quisiera yo tener tiempo para eso. ¿Cuándo se nos acaba el tiempo? ¿Cuándo se nos acaba el tiempo? Miren, estando en Etiopía quise ir a Farc, que es una zona desértica, 50 grados de calor en verano. Y fui a un hospital, quería dar una mano, ver si llevaba un poquito de ánimo. Había una monja y me fue presentando distintos enfermos. Y me quedó grabada la sonrisa de una mujer a la que le quedaba muy poca vida. Le quedaba muy poca vida y me sonrió. ¿Tenía tiempo esa mujer? Me sonrió y me saludó. Me costó muchísimo entender esa sonrisa. Después comprendí que la humanidad resplandecía incluso a través de esta enferma de tuberculosis, a la que a lo mejor le quedaban horas y sonreía porque no quería arruinarme el día a mí, que iba a tener que enfrentar la próxima mañana. Esa mujer, como nosotros, como todos, estaba hecha de esa sonrisa. Era parte de su identidad y la iba a seguir compartiendo hasta el último momento de su vida. Esa mujer sabía, como millones de africanos, que el tiempo no es solamente algo que se usa o algo que se aprovecha. O sea, el tiempo, el modo en que nos deslizamos por el tiempo, define quiénes somos. Entonces, este es el primer tesoro que quería compartir hoy con ustedes. La idea de que hay otro tiempo posible. Imagínense cuando yo iba entendiendo de a poquito todas estas cosas, cómo estaba mi cabeza. Trataba de escribir en mis cuadernos, pero estas cosas, por ejemplo, no se pueden fotografiar. Yo dibujaba y escribía y a veces me faltaban las palabras. No sabía cómo expresar lo que estaba viviendo. Y así llegué a Ociteti, en Kenia. O sea, cinco horas sabana adentro. Cinco horas sabana adentro, además en un Renault 12. Imagínense. Y ahí me recibió, en Ociteti, en Kenia, no hay agua corriente, no hay gas, no hay luz, olvídense. Están los Masai. Una tribu guerrera. Gente muy noble. Y cuando llegué, después de cinco horas en Renault 12, campo traviesa, me recibió Lilian. Lilian fue muy clara. Me dijo, Facundo, si querés podés vivir con nosotros un tiempo, está todo bien. Pero tené en cuenta algunas cosas. Primero, si tenés que salir de la choza de noche, no te alejes. Hay hienas, hay animales salvajes, hay leones, por ejemplo. Hay elefantes que cuando están en celos se ponen peligrosos. Y después me recalcó una segunda cosa que era fundamental. Me dijo, y si por algún motivo tenés que alejarte, tené en cuenta esto. Los animales en esta zona de la sabana no conocen la luz eléctrica. Le tienen mucho miedo a la luminosidad de los celulares. Imagínense mi cara. Yo tenía dos ojos como huevo fritado. Porque, no, es que es un problema. Les explico por qué. Así como nosotros estamos obsesionados con el cuerpo de los africanos, y estoy seguro de que acá todos conocen al negro de WhatsApp. Sí, es que estamos obsesionados. Y ellos también están obsesionados con nosotros. Entonces quieren conocer la textura de nuestra piel, el color. Yo no quería, imagínense, si yo necesitaba ir al baño, no quería correr el riesgo de que en la aldea alguien me empezara a espiar. No estaba seguro de que lo fueran a hacer, pero no quería correr ese riesgo porque ya me había pasado en otras zonas. No quería que nadie viera mis nalgas florecentes, de color blanco florecente. Entonces, una noche no aguanté más y dije, bueno. Dije, bueno, si yo salgo de la choza y me alejo, con tal de que nadie me vea, salgo. Y salí. Me llevé el celular. Y lo iba esgrimiendo como un escudo mágico, ¿no? Así que me salvaba de los animales. Y empiezo a caminar. Me alejo. Era una noche sin luna, muy oscura. Y cuando estoy en pleno trámite, vamos a llamarlo así. Estaba así, ¿no? Y... Ustedes completen la escena. Estaba así y siento que mi celular hace este ruido. Tu, 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 tu. Batería baja. Diez segundos después, se apagó. Oscuridad total. Y silencio. O mejor dicho, casi silencio porque toda... Oía desde el horizonte de algunos ruidos de animales. Dije, Dios mío, ¿esta va a ser mi muerte? O sea, ¿esta indignidad? Con los pantalones bajos, las nalgas al aire y devorado por animales. Me imaginé a mi vieja yendo a reconocer el cadáver, ¿viste? Hijo, ¿cómo terminaste así? Y lo primero que tenía que hacer en la desesperación fue mirar, como les dije recién, al cielo. Las estrellas parecían un bordado de esmeraldas giratorias. Pero así, ¿eh? Un bordado de esmeraldas giratorias. Así. Atravesaba todo el cielo, el color verde-azul. El resto, negro. Y ahí supe lo que significa ser humano en esa soledad cósmica. En esa soledad cósmica yo era un granito de arena, menos que eso. Era un bife tembloroso con los pantalones por la rodilla. Y supe también que lo que nosotros llamamos noche no tiene nada que ver con la noche en la sabana. Nuestra noche tiene ruidos de autos, luz eléctrica, teléfonos con batería. La noche en la sabana tiene ojos que te espían como flotando en la nada. Tiene susurros que no sabes de qué animal son, pero sospecha que están hablando de vos. Es decir que decir noche para mí y para los Masai eran dos cosas completamente diferentes. Eran dos cosas completamente diferentes. Por suerte, alguien en la aldea se dio cuenta de que yo no estaba. ¿Dónde está el blanco, no? ¿Dónde está el musungu? Sí. Y empezaron a llamarme. Yo les aseguro que conservo en mi memoria el timbre de esos gritos como la melodía más hermosa que pueda escucharse porque siguiendo esos gritos fue que pude volver a la aldea, a los tumbos, por supuesto. Me había llevado flor de esculepe, pero ya traía conmigo el segundo tesoro que quería compartir con ustedes. Y parte de esta premisa, bajo el rótulo de la palabra noche, nosotros metemos la noche nuestra y la de la sabana. Pero son dos cosas completamente distintas, como les dije recién. Para conocer todas las otras noches que hay en el planeta, hay que estar dispuestos a escuchar a esos pueblos que viven en paisajes diferentes, con experiencias distintas, con otras palabras. Estar dispuestos a escuchar. Entonces, el segundo tesoro que quiero compartir con ustedes podría resumirse así. Las posibilidades de la experiencia humana van mucho más allá de tu lenguaje. Va de nuevo. Las posibilidades de la experiencia humana van mucho más allá de tu lenguaje. Es decir, la lengua propia no alcanza a definirlo a todo. Hay que aprender a escuchar a los que son distintos. Primer tesoro, entonces, hay otro tiempo posible. Segundo tesoro, hay un montón de vida más allá de tu lenguaje. Para conocerla, tenés que aprender a escuchar a los que son distintos. Vamos al tercer tesoro. Miren, recién hablábamos de palabras y de lenguaje. A mí, muchas veces me preguntan, ¿y cómo te comunicabas con pueblos tan distintos? Saben que yo hablo un par de idiomas, pero la mayoría de las veces la comunicación pasaba por planos que no tenían nada que ver con la lengua hablada. Por otros planos. Descubrí, por ejemplo, que cuando uno se pone frente a una persona que viene de otro contexto, de otra cultura, y realmente se quiere comunicar, aunque no hable una sola palabra de su idioma, se va a comunicar. Yo estaba en Sudán, una tarde tomando mate, a veritas del Nilo, y recuerdo que un tipo se puso a nadar. Se puso a nadar y desde el agua me empezó a gritar, no sé en qué idioma, pero yo le entendía todo. Y me hace, ¡eh! Vení a nadar conmigo, no hay peligro, los cocodrilos están en la otra herida, así que no te das problema. Imagínense, hace cinco minutos me salvé de los leones, no me iba a meter ahora. Ahora, entonces, le digo, no, todo bien, nos entendía, era telepatía, loco, no sé cómo era. Pero, sí, nos entendíamos, te juro. Y entonces él salió, salió todo chorreando, estaba medio en pelota. Salió, me contó que se llamaba Magsú, yo estaba con el mate, ¿viste? Me contó que se llamaba Magsú, y me dijo, se sentó en una piedra frente a mí, y me dijo, bueno, ¿no querés nadar? Entonces vamos a cantar una canción. Así, me pintó. Yo, ¿viste? Estaba con el mate por la mitad, así. Y cantó, y cantó. Enseguida supe que no iba a ser un cantante profesional él. Pero cantó como si no hubiera otro sitio donde se pudiera ser más feliz. Cantó. Y mientras yo lo escuchaba, pensaba en mi cultura. En todas las veces que nosotros cantamos entre comillas, trabajamos entre comillas, escuchamos entre comillas, amamos entre comillas. Este tipo frente a eso me ofrecía una canción. No había objetos que nos distrajeran, estábamos los dos y una canción. Y con eso alcanzaba. Y esa es otra cosa que me enseñaron los hermanos africanos. Y es el tercer tesoro que quiero compartir con ustedes. Me enseñaron a no vivir entre comillas. A no vivir entre comillas. A ocupar realmente el espacio en el que estoy. Que si estoy acá, estoy acá. Las canciones que no cante, las charlas que no tenga, los amores que no me anime a vivir, se pierden para siempre. Así que ya ven, les traje tesoros que no tienen un precio. A lo mejor por eso nos cuesta tanto verlos. El valor de reclamar tu tiempo. La fascinación de buscar palabras nuevas. El placer de ocupar realmente tu espacio. Esas riquezas están acá, entre nosotros. Y ahora que las he compartido, espero que ustedes también puedan verlas. Durante mi viaje por África, muchas veces, cuando venía la hora de las despedidas, era duro, ¿no? Porque uno siempre sabe que no va a volver a ver a esa persona, lo más probable. Son lugares a veces muy incomunicados. Pero muchas veces los amigos que yo había hecho, me agarraban el brazo y me decían, ahora volvé y contale a tu tribu. Compartí esto con tu tribu. Contale que existimos. Contale quiénes somos. Y es lo que he intentado hacer esta tarde. Yo traje tres tesoros. Pero hay muchísimos más. Ahora les toca a ustedes ir a buscarlos. Les toca a ustedes ir y hacer su propio camino. Muchas gracias. Gracias. Gracias.